Música Comentaba Chus Morales una tarde muy soleada con Espiridión Corrales Que fincón mas lindo es ese, tiene un caturral como este y manzanos y naranjos y una quebrada que viene desde allá, de aquellos altos tiene cuatro vacas, un sacatal puro estrella y por ahí anda la bola de quesafín que está en venta porque don Roberto el dueño como que se va pa' Grecia Y cobra seiscientos mil al contado por supuesto A desgracia, uno tan pobre, no tiene ni donde que el muerto mucho menos esa plata pa' comprarle a don Roberto Y es que ya ve usted don Espiridión, como ando de remendado, sin zapato, sin sombrero y hasta mal alimentado que a como están hoy las cosas, a como todo va subido analizando el asunto deja pérdida de estar vivo Al menos si uno se muere, no ha de pensar en nada más Con suerte, tal vez se salva de ir a las llamas Y como le decía don Espiridión, que si yo tuviera plata esa finca de don Beto de inmediato la compraba Pero de donde cojo Moniz, con esta gran chonetera Si hubiera que hablarle al diablo, le hablaría de a de veras con tal de salir de pobre, de dejar esa miseria Al oír estas palabras, el atento Espiridión le dijo al tal Chus Morales que él tenía la solución Si quieres hablar de veras con el Pizuicas yo sé sin ninguna jetonada lo que uno tiene que hacer Yo es que soy muy religioso y la verdad, mire Chus a esas cosas del demonio, mejor les hago la cruz Ah, pero yo sí me animo a hablarle a ese condenado, aunque el chispero que largue me deje todo quemado No dudo que tenga ese ánimo No dudo ni dudaré pero la cosa es que tiene que agarrarse usted con él a machetazo pelado y se sabrá quién es quién Si usted lo logra vencer, él será su esclavo eterno pero si el que gane es él, va usted derecho al infierno Pues me animo ya de veras se lo juro a usted don Espiridión y para que vea que no es vara agarremos los machetes y empiece a entrenarme ya después veremos el resto porque lo que es Chus Morales al diablo reta un día de estos Espérese, hombre de Dios, no sea tan arrebatado Y si viene el mandador y nos agarra jeteando espere que sean las dos y los vamos para la casa y de camino ensayamos lo que a usted le dé la gana Ah, otro asunto es que tiene que traerse un olla de fierro siete gatos negriticos y reempujarlos adentro cuando esté el agua en la olla como los diablos hirviendo Además, la leña usada debe ser madero negro y cuando vea que los gatos están chasparriaititicos puede usted llamar al diablo y sacar su machetico acuérdese de otra cosa que tiene que ser un sábado a las doce de la noche en un lugar solitario pues le digo a usted don Espiridión que este mismitico sábado en este mismitico lugar Chus Morales le habla al diablo y siguieron los amigos muy contentos trabajando sin saber que el mandador los había estado escuchando bien acurrucaitico entre una cepa y caña y al oír aquellas cosas el fregado Luis Umaña se fue a buscar a Chepillo y le contó aquel vinazo pidiendo que le ayudara a disfrazarse de diablo para pegarle un susto a Chus la medianoche del sábado Seis tardes se pasó Chus preparando aquel encuentro lo que más le costó fue conseguir los gatos negros anduvo por la vereda por San Luis y Turrujal por Tablazo y Agua Blanca hasta Sevilla fue a dar pero consiguió los gatos y una gran olla de fierro y pa' volar machetazos estaba hecho un gran maestro y dispuesto a lo que fuera con el machete en la mano iba el sábado el tal Chus a enfrentarse con el diablo empezó a listar el juego a las once de la noche a los gatos los tenía amarrados en un gangoche a las once y media el agua hasta que echaba vapor y Chus a veces con miedo otras veces con valor no despegaba ni un momento la mirada del reloj le temblaban las canillas le temblaban las quijadas sentía un huecón en la panza y de arriba abajo sudaba y como un tambor de orquesta el corazón desonaba pero no se echaba al ras que pa' eso era valiente y hasta los valientes tiemblan y hasta los valientes temen a las doce menos cinco agarró el saco de los gatos y lo echó a la olla de fierro tapándola de inmediato como un concierto de violines empezó a sonar aquello pegaban brincos y saltos siete pobres gatos negros pero la tapa ya estaba bien prensada con dos leños en la iglesia de San Ignacio se oyeron claras las dos y el reloj de Chus Morales también marcó medianoche y Chus sintiendo que el miedo le bajaba por los huesos llamó al diablo ¡Satanás! vení porque aquí te espero desgraciado dispuesto a salir de pobre o ahí me para los inviernos se llenó de olor a azufre todo el aire de repente y apareció un bulto negro con dos cachos relucientes echando un gran chisperio y blandiendo su machete entre el humo de la olla y el concierto de los gatos empezó la gran pelea ¡Chus Morales contra el Diablo! el machete del Pizuicas era purítico juego desde los primeros toques se dio cuenta Chus de aquello tras de que era el puro diablo traía ventaja de feria pensó Chus pero siguió derecho como hombre que era los machetazos silbaban y chocaban con estruendo las matas del cafetal iban quedando en el suelo a la una de la mañana no paraba aquel combate largos trechos habían andado ambos para atrás y para adelante a las dos de la mañana iban saliendo al camino Chus de cansado que estaba ya temía por su destino lo que hubiera por delante al suelo se lo llevaban ya la ronda del camino chapeaitica quedaba el machete a Chus Morales a las tres se le quebró y le quedó solo el cacho para defender su honor ahora sí me llevo al diablo dijo Chus para sus adentros recibiendo un gran planazo en ese mismo momento que lo dejó desmayado tenditico en el suelo Chus cuando se despertó iba camino a la casa cuatro piones de la finca en sus hombros lo llevaban era domingo y la gente se arrumolinaba al verde con el cuerpo lleno de llagos la ropa llena de huecos sin hablar media palabra chasparriaitico el pelo y una ley y un desazufre que la verdad daba miedo se empezó a regar la bola que le había salido el diablo y que fueran para que vieran el caturral chasparriado que la medalla de la virgen que llevaban el pescuezo fue lo que lo había salvado de parar en los infiernos al darse cuenta a Chepillo de lo que había sucedido se fue a hablar con Luis Umaña cabizbajo arrepentido le remordía la conciencia y pedía perdón a Dios porque él había fabricado el disfraz del mandador para que el sábado a Chus le diera su vacilada sin pensar nunca que fuera una broma tan pesada pero sucedió que Luis venía llegando a caballo desde allá desde Sabanillas donde tenía su ganado que estaba una vaca enferma viernes le avisó Renerio y el sábado se había ido a ver si tenía remedio al oír lo que pasaba mediante su gran amigo Luis Umaña el mandador se puso paliditico hizo la cruz con dos manos apiándose del caballo Chepillo por Dios le juro que yo me fui ayer temprano créame usted por la virgen créame lo que le hablo a ese pobre Chus Morales de verdad le salió el diablo lo que le hablo Gracias por ver el video.